Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Ya te fuiste y me dejaste y no sé nada de ti Estoy triste y pensativo y no sé, no sé más que sufrir Es tan grande mi tristeza, no hago más que recordar Los momentos que vivimos nuestra gran felicidad Ya la gente me pregunta qué ha pasado entre los dos Te propongo vida mía que regreses por favor Vuelve pronto, vuelve pronto que te quiero Tengo un nido para ti, llega pronto No te tardes, no te tardes que te espero Ven a mí Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, tardes más Sin vallar perdón te pido, ya no me hagas esperar Ya la gente me pregunta qué ha pasado entre los dos Te propongo vida mía que regreses por favor Vuelve pronto que te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto, no te tardes, no te tardes que te espero Ven a mí Tengo un nido para ti